Más que pensar en cuántas comidas hacer, tiene más sentido que sigamos dos patrones. El primero es comer hasta la saciedad, hasta que estás lleno. Que me acuerdo una vez en Estonia que fuimos a comer a mi restaurante de carne favorito y sinceramente comí hasta la saciedad y en ese día, no sé por qué, tenía un montón de hambre. A lo mejor me faltaba algún nutriente específico, pero comí a más no poder. Me pagué no sé cuántos euros en ese menú. Pero no comí hasta el cabo de 24 horas otra vez, porque me había saciado tanto que el día siguiente no tuve hambre en ningún momento. Por esto recordemos que la saciedad es hormonal, por eso no tiene sentido no seguir estos instintos. Al menos al principio lo mejor, porque crees que tienes unos instintos, pero están tan descorrelacionados por estas dietas modernas que nos han hecho desistir de nuestros propios instintos, como cuando éramos niños en comparación. Y ahora tiene sentido que busquemos esa saciedad otra vez. Nuestros ancestros no tenían hojas de excels para ver si cumplían sus micros y macronutrientes y calorías del día. Y el otro patrón, aparte de comer hasta la saciedad, vendría a seguir siendo lo que hacen los indígenas hoy en día, que es seguir los ciclos del sol, de la luz, del día y la noche. Si seguimos estos hábitos es inevitable hacer ayunos intermitentes muchas veces, sin buscarlo específicamente. Hay unos que ya conocemos de buena pasta, irónicamente, porque aquí somos bastante antipasta, como reportan los beneficios para la salud. Hice un tuit hace un tiempo, no hace mucho, unas pocas semanas, en el que Grison, de la resistencia, mencionaba durante un momento, con no sé qué invitado, un trapero o rapero, no sé qué, de esta cultura hoy en día, de que él iba a hacer un ayuno de tres días para la autofagia y que iba a ir contra el cáncer. Y el presentador, Broncano, y el Ricardo, creo que se llama, el otro músico, empezaron a decir que estaba loco, que maldita tontería, que esto no estaba demostrado. Y digo, hostia, un tío que... El único del programa que tiene dos dedos de frente, Grison, y ahora le están desestimando, ¿no? Diciendo que, ¿qué dices de esto de no comer y del cáncer y demás? Porque sabemos ya, esto está mega demostrado, con los efectos positivos que tiene, no solo para enfermedades, sino también para la longevidad, cuando restringimos nuestras calorías. Quizá de forma natural, porque ya hemos estado bien nutrido, y el cuerpo no nos manda señales de hambruna. Algo que viene cuando volvemos a estar en buena sintonía con nuestra saciedad. Es uno de los motivos por los que todo el mundo en ayunas está tan despierto. Nos sentimos como que es absolutamente increíble, que puedes hacer muchísimo más foco, ¿no? Porque seguramente estaríamos afilando la mente para buscar comida en un contexto en el que no hemos tenido una caza con éxito. Entonces, la mente se pone mega afilada para que todos tus sentidos, todo tu cuerpo, esté en perfecta sintonía con la búsqueda de los nutrientes que el cuerpo espera que en algún momento deje ese ayuno de ser inintermitente, y que oficialmente sea intermitente en vez de morirte de hambre, ¿no? A raíz de estos estudios han salido ya protocolos que harían, ya vemos, lo mímica a los horarios de las comidas de nuestros ancestros que ellos hubieran experimentado, ¿no? Comer y beber en una ventana de cuatro a ocho horas guiadas por las horas de luz del sol para imitar la vida que teníamos antes de la invención de la electricidad, la invención de la bombilla y, bueno, en general, de la tecnología moderna. Y también un ayuno, o más bien dicho, una restricción calórica intermitente en comer durante ciertos días una cantidad de calorías que sería súper reducida. Estamos hablando de unas 500 calorías o similar tipo dos veces a la semana. Esto como protocolo, y algunos de estos ayunos intermitentes que intentan hacer esta mímica restricción calórica paleolítica. Algo que se ajustaría más, yo creo, también a los patrones de estilo de vida que nuestros tatara 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 tatarabuelo, ¿no?, del paleolítico, se iría ya para comer.